Esta es una serie para mayores de 18 años. Contiene material sensible. Les recordamos que es una comedia basada en personajes ficticios. El único fin es alegrar su corazón. Somos el Instituto Universitario MLC. Monetiza la cachetona. Queremos que seas parte de nuestra universidad. Las inscripciones están abiertas. Ofrecemos programas de... Adquisición de divisas. Abra su libro de adquisición de divisas en el capítulo 4. Creamos la situación. Y justo cuando tenemos a nuestro proveedor de divisas allí enfrente y estamos a punto de concretar la operación, ¿qué decimos? Guaramato. Pero venga papi, ¿no me piensas dar plata? ¿Así? ¿Así de cerca? ¿Así con tan poca creatividad? Guaramato, recuerde que somos unas bendecidas. Usted respira y le dice... Papi... Se me dañó el motor del carro esta mañana y no pude llevar a Matías al colegio. Préndame, por favor, 3 mil dólares. Yo te juro que a fin de mes yo te lo pago, yo trabajo, yo te lo pago. ¿Ella? El viejo transfirió. También tenemos especializaciones en derecho penal. Entonces nuestra amiga ha quedado en evidencia frente al ganado. Pero toca defender, por supuesto, a nuestra colega bendecida. ¿Qué hacemos? Yo, profesora. Vargas. Artículo 36. Si llegas hasta el final, cualquier vínculo con el aparato reproductido del sexo opuesto. Excelente, Vargas. Moreno, dame un ejemplo. Te caíste con los kilos, el ganado te descubrió al sugar. ¿Qué haces? Vargas, aplícale a Artículo 36. Ya, amiga, ven para acá, ven para acá. Mira, tú eres un enfermo. Mi amiga, mi amiga jamás tenía eso. O sea, ella sería incapaz de ver a otro hombre que no seas tú. Este señor es el dueño de la marca de whisky. Para que nosotros somos promotoras, Vargas. Y por último, para rematar, el no me toques. 3, 2, 1. No me toques, no me toques. No me toques, no me toques. No me toques, no me toques. Y listo. El no me toques te tienes que tirar más para atrás, nena. ¿Ok? Muestra más veracidad. No me toques, ¿ok? Disculpe, profes. Siga en la clase. ¿Ok? Especialización en audiovisual y fotografía de riesgo. Soldado. Bienvenida a su clase de fotografía de riesgo. Presente armamento. Desbloquee armamento. Hoy, simularemos acción de combate en Tulum. ¡Fuera, vato! ¡Al polígono! Perra, amiga. ¡Me estoy quedando sin municiones! ¡Soldado! ¡Recargue armamento! Reanudamos, combate. Has fotografiado a un sugar. Fotografiaste un sugar, guaramato. Es que apareció muy rápido. ¡Tú, Luz, no vas a tener tiempo de esquivar un sugar! Ellos se aparecen a mitad de la historia. Y cuando un sugar aparece, quitamos el teléfono rápidamente. Tu supera de delivery en Venezuela. Comida, supermercados, transporte y farmacias. Somos Yomi Venezuela. ¡Ja, ja! ¿Estás intentando saltar la publicidad? ¿Qué crees que es esto, YouTube? ¡No se puede! En la Universidad MLC nos caracterizamos por ser un instituto integral. Por eso este año agregamos carreras a nuestro pensum como... ¡Artes Escénicas! En 5, 4, 3, 2, ¡Acción! Ay, profe, perdón, es que estoy muy nerviosa. El texto se me olvida. Ok, voy. ¡Ah, ah! ¡Qué rico, qué rico! ¡Ah, ah! Eres el mejorcito. ¡Ah, ah! Agüeito, pero sabrosito. ¡Ah! ¡Silencio! ¿De qué se están riendo? ¿De que aquí la futura licenciada en mediciología no sabe fingir un orgasmo? Miren, Bruce Willis decía... No emitas palabras que no puedas transmitir. Te falta eso. Vargas, te falta rostro, te falta verdad. No, no, profe, lo que pasa es que yo no le quiero fingir ningún orgasmo. O sea, yo me quiero acostar con el viejo por amor. ¿Me entiende? Vargas, ¿eh? Lárguese de mi clase. ¡Fuera de aquí! Y como nos ocupamos de la salud mental, pero sobre todo de la física, y es nuestro fuerte, hemos sido campeonas siete años consecutivos en los interuniversitarios deportivos, en áreas como... ¡Dale, bolitas! ¡Dale! ¡Dale, bolitas! ¡Dale, bolitas! ¡U bana, bolitas! pero todo de acá que hay mal Montilita, ambientalos. ¡Dale, reprochados! ¡Arriba! ¡Dale, bolitas! ¡Dale, bolitas! ¡Tale, bolitas! ¡Dale, bolitas! ¡A ver! ¡Dale, bolitas! doradas. Entonces, si el sugar se pone gastón, la nena no puede comprar más porque ella no puede cargar bolsas. Machado, piénsalo. A lo mejor esto no es para ti. A lo mejor viajar por el mundo y tener un perrito que quepa en la cartera no va con la señorita Machado, con ella levantarse temprano todos los días y trabajar horario. ¡No, profe, temprano no! ¡Yo puedo! ¿Estás listo, bebé? Voy con un nado de pecho. ¡Creando futuras atletas! ¡Rumbo a las Sugar Limpiadas 2022! Enilab, tu laboratorio de confianza en el Doral. Bien, bueno, pues que no se puede saltar la publicidad es imposible. Contamos con un personal calificado con más de 30 años de experiencia. Muchos años salí con el viejo y fue el que me compró mi primera casa en Francia. El hijo me compró mi penthouse de New York. Y ahora salgo con el nieto de 23 añitos que es quien pagó mi Mercedes del año. ¡Personal calificado! Contamos con un programa de becas. Cada beca está esperando por ti. Y lo mejor son financiadas por nuestros contribuyentes. ¡Uy, mamita! Yo te quiero pagar esos seis semestres. Pasa por mi oficina y allá lo hablamos rico rico. Y lo mejor de todo es que la factura sale a nombre de la panadería de la jubilada. Y así tu esposa no se entera. ¿Qué esperas? Ya salió el último iPhone y tú todavía tienes ese Blackberry Ball. Únete a nosotras que queremos cambiar tu futuro y el de ese poco de familia que tú mantienes. Así que... ¡Monetiza la cachetona! Buena jugada. Pero el juego aún no termina. Buenas tardes. Por favor, ¿me podrías dar un café? ¿Qué te gusta el café? Mmm... una americana. ¿Ya viste la primera temporada de la serie? ¿Ah, no? Acompáñame. ¿Qué te puedo decir? La bendecida. Una mujer con una vida extravagante, de lujo, yates, champaña, aviones privados y su sugar. Un día se va para una fiesta y ¡Bum! Amaneció muerte en la pisita. Todo el mundo se quedó impactado, no entendían. Pero bueno, así es la vida. Principal sospechoso. Señor, su café. Acompáñame. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, que lo disfruten. El principal sospechoso es el beta. A esto es que se te puede salir un disparo. Baja eso. Así me los quería encontrar. Yo sabía que estaba de viaje con ese malparido sugar. Uff, brother. Qué buen café. Todo el mundo pensó que él era el principal sospechoso porque se dio cuenta de que su novia, la bendecida, tenía un sugar. Y claro, de celos, la asesinó. Ignacio. ¿Qué haces, Gabi? Bueno, brother. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Buena gente por ahí. ¿Qué te pareció la primera temporada? Ya la vi, tremenda esa. Uff, increíble. Pero todo dio una vuelta cuando nos dimos cuenta de que él tenía una relación con su mejor amiga. Buenas tardes. Y ahí pasó a ser ella la principal sospechosa. Ya que recibimos muchos reclamos, la siguiente publicidad sí se va a poder pasar. Nueva faja que no se nota, sin costuras e invisible. www.shopyajaira.com Ya, ya, ya. Los jodimos, los jodimos, pero esa era la última. No se molesten. Ah, es que ya están comentando. ¡Claro! Es que es verdad. Fíjense, justo en uno de los últimos capítulos quedó, gracias, quedó como que si ella había utilizado a todo el mundo para matar a la bendecida. Pero al final, quien terminó siendo el asesino era el que estaba ayudando a resolver todo el caso. O sea, el detective, que no terminó siendo el asesino porque resulta que la bendecida quedó viva. No, no, no. Bueno, brother, ¿yo qué voy a saber por qué la bendecida quedó viva o cómo lo hizo? Eso no se sabe. Ahora, si tú y todos ustedes quieren saber por qué quedó viva, no se pierdan la segunda temporada de ¿Quién mató a la bendecida? ¡Gabriel! ¡Vámonos papi! ¡Mátalo! 저희. Así. Gracias. Así. よし. ¡Acción! Es excelente en el mundo del mundo del mundo. Creando futuras sorpresas. el primer capítulo fue demasiado complicado pero lo disfrutamos porque tocó improvisar muchísimo hubo cambios en la historia a último momento una noticia que nos cogió fuera de base escena 4 bueno definitivamente lo que más me gustó de este capítulo es como el equipo crecemos ante la adversidad porque porque nosotros venimos trabajando en esta serie de hace dos meses pero justamente el día anterior de empezar a grabar el primer capítulo uno de los protagonistas tuvo una emergencia y pues bueno no podemos contar con él nos avisó que no podía grabar por compromisos personales y de inmediato un día antes tuvimos que cambiar la historia completa empezamos a trabajar un día antes para lograr el capítulo que ustedes vieron hoy solado recargan la cara espero que hayan disfrutado de este capítulo tanto como yo lo disfruté grabando esta gente está loca muy divertida lo que sí le puedo decir es que no hemos terminado de subir esto a las redes y ya tenemos inscripciones ya la gente nos pregunta que dónde está la universidad que como se inscribe y solamente les puedo decir aprovechen porque en mi época escuelas de estar más bien pero el juego aún no termina papi te faltó pegarle al asiento el coñazo pero que voy a dar buena jugada pero el juego aún no termina guardia está que me llevas todo el por favor es que está raro eso de como ley no lleve me está que me da aquí guardia por favor ya vas a ver cuando me está que guardia en la primera temporada quien va toda la bendecida tuvimos capítulos de 20 y 30 entre 20 30 minutos que pasaron cuatro millones de reproducciones lo que para una y tv dentro de israel es un éxito tuvimos mucho éxito en esa primera temporada y quisimos seguir la historia en la segunda estuvimos mes y medio todo el equipo creativo escribiendo león colina ángel mariales richard acoste yo escribiendo durante mes y medio lo que iba a ser la segunda parte de esta gran historia donde sabíamos que la bendecía había quedado viva y que teníamos que explicar la manera en la que ella lo logró escribir durante mes y medio la serie y esto bueno mostrando como decía yo ahora como crecemos en la adversidad y un día antes de grabar ya con todo el equipo de producción pautado ya con todo listo la historia escrita los guiones impresos una de las figuras protagónicas nos informa que no va a poder estar en la serie por emergencias personales nos tocó un día de mariales me acuerdo que me manda el me mata el mensaje y me dice estoy sudando y yo no entendí cuando me manda el mensaje yo dentro de mí tenemos dos opciones paramos la serie no la hacemos o improvisamos y la opción que nos dio fue improvisemos sobre la marcha y reestructuremos una nueva historia y salió este gran capítulo que ustedes ven aquí así que al final de cada capítulo vamos a estar contando cada una de las anécdotas que se llevan quién mató a la bendecida segunda temporada así que si les gustó dejen comentar y síganos acompañando en esta lista historia y